¿Qué tal amigos? Voy a cantarles el Salmo del Domingo 11 de nuestro Tiempo Ordinario. Las notas son las siguientes. Acordes. Do, fa, do, fa, sol. Sol, séptima. Estrofas. Sol, 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 fa, mi, mi. Mi, 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 re, do. La, 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 sol, fa, sol, sol. Mi, re, mi, fa, sol, sol. Acordes. Do mayor. Fa. Do, fa. Mi menor. Re menor. Y sol. Vamos a cantar todo el Salmo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con jubilo entremos en su temblor. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que el fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaban. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, bendiga a todos, soy su amigo, Pater Fausto Zun.